Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado, llega el momento de... Bola provisional. Vaya, vaya fin de semana divertido que nos ha dejado el golf profesional y especialmente los españoles, con John Rama, con Aves del Rey. Bueno, hay mucho que comentar y todo eso lo vamos a hacer, por supuesto, a partir de ya mismo. Empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 13 de febrero, con un montonazo de cosas, con muy buenos resultados, con buenas actuaciones, con tiros al palo, con opciones de victoria. David Urán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo bonito y lo estético que es a veces un tiro al palo. Es verdad, es verdad. Casi más que un gol, muchas veces. Está muy sobrevalorado el gol. El gol sin F, ¿no? El gol mejor, sí, exacto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y tiros a la escuadra. Puede llegar a ser muy estético, un disparo ahí a la cruceta. Qué bonita la palabra cruceta. La palabra cruceta que se utiliza demasiado poco, que es mucho más bonita que la palabra escuadra. La cruceta. Dice que sí, David. Que creo que no exagero, ¿verdad, David? Al presentar este podcast diciendo que vaya fin de semana intenso, porque hemos tenido gols de madrugada, de mañana, de noche, a todas horas. Hemos tenido gols y con mucho protagonismo español en todos los circuitos y jugando bien y con opciones de ganar. Bueno, es incluso una semana propicia para abrir un pequeño debatito. Yo sé cuál es la respuesta, la tuya, la mía y la de todos, ¿no? Los aficionados, por ejemplo, al golf en España, ¿no? Pero bueno, cabría preguntárselo, ¿no? ¿Firmarías todas las semanas del año así? Yo sé que no lo haríamos. Qué buen debate, qué buen debate. Me refiero a los resultados que hemos tenido. Hemos tenido, al final, un tercer puesto en el PGA Tour. Hemos tenido un tercer puesto en el European Tour. Hemos tenido a Ana Peláez en el Ladies, pues, peleando. Sí, y quinta, además. Buen resultado, sí, sí. Un buen quinto puesto. Séptimo Miguel Ángel Jiménez. Séptimo Miguel Ángel Jiménez. Un noveno puesto en el Challenge. ¿Firmaríamos esto para toda la semana? Ojo, ¿eh? Ojo que no sería ninguna broma, porque, claro, tú pones un noveno puesto en el Challenge todas y cada una de las semanas del Challenge Tour. Sí, sí, sí. Y al final eso da juego, ¿eh? Sé que no lo firmaríamos ninguno, porque al final el Golfo Español nos tiene benditamente muy mal acostumbrados a sumar victorias, ¿no? Sí. Entonces no puedes renunciar a los triunfos así como así. Pero para darle dos vueltas también. Hombre, yo sinceramente… Para darle dos vueltas a Alejandro y también para, una vez más, valorar lo que ha ocurrido. Porque es verdad, ¿no? Los tiros al palo al final no son goles y no cuentan, ¿no? Pero en golf sí que cuentan. En golf sí que cuentan. Por eso, pues por los rankings. Si ahora uno abre… Pues va abriendo los rankings. Sí. Pues se encuentran ahí unas listas, ¿eh? Unas clasificaciones muy bonitas, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Y empezando además… Es que es un buen debate, ¿eh? Es que es un buen debate. No está tan claro. Lo que pasa es que es tan bonita la victoria, ¿no? Que dices, hombre, ¿cómo voy a renunciar a ella? Pero es verdad que con estos resultados a lo largo del año, pues evidentemente John Rahm ganaría la FedExCup. Alejandro del Rey, ni te cuento si ganaría el DP World Tour y todo lo que eso conllevaría. Bueno, no sé si lo ganaría, pero bueno, yo creo que sí, ¿eh? Quedando tercero en todos los torneos lo acabaría ganando, ¿no? No, pero me refiero no con los mismos nombres, a lo mejor. O sea, digo, si tú se llamabas un tercer puesto siempre en el European Tour… Ah, correcto. Hombre, el PG Tour no queda más remedio. Iba a ser John Rahm por varias cuestiones. Por varias cuestiones. Fundamentalmente por él. Primero por él, sí. Básicamente porque es el único que tiene tarjeta, el único español que tiene tarjeta del PG Tour. Y segundo, por ser quien es, ¿no? Que es que, vamos, que no cuesta mucho imaginarse lo que hace los terceros todos los días, todas las semanas, ¿no? Eso te iba a decir, que en el caso de John es algo casi que no hay que imaginarlo, sino que hay que simplemente revisar los datos, ¿no? Lo que lleva haciendo que es una auténtica locura. Yo es que no dejo de llevarme las manos a la cabeza cada vez que leo ese tipo de datos, ¿no? Como el que rematabas ayer, ¿no? Pues el análisis a la actuación de John en la cuarta jornada. Uno de cada cuatro torneos, desde que es profesional, o sea, uno de cada cuatro torneos valederos para el ranking mundial, acaba primero, segundo o tercero. Uno de cada cuatro. Es que es una salvajada. Sí, sí, es una salvajada, sí, a niveles, ya no iba a decir Tiger Woods, ¿no? A niveles Djokovic, ¿eh? O algo así. Sí, es verdad, parece tenis. Parece que John está jugando al tenis en lugar de jugar al golf, ¿no? Es realmente asombroso, ¿no? La capacidad que tiene. Y sirva esto, yo creo, también, David, para, quiero decir, que no haya muchos aficionados hoy que estén lamiéndose las heridas porque John nos ganó. Porque es que lo que hizo fue gigantesco. Y porque además, yo sobre todo me quedo con una cosa ayer, que es verdad que no desplegó su mejor golf, que no estuvo especialmente fluido, se puede decir, ¿no? O suelto de Tia Green, pero aún así, realmente es que para ganarle ayer a Schaeffler y a Nick Taylor, joder, es que había que jugar a un nivel excesivo, ¿eh? Un nivel altísimo, ¿eh? Sí, y que todavía, con todo y con eso, fíjate, todavía llegaba al último tercio de la vuelta con alguna rendijita, ¿no? Sí, totalmente. Al final, es que objetivamente, no se le puede pedir más a nadie, ¿no? O sea, no deberíamos pedirlo en ningún caso, ¿no? Porque, oye, al final, esto es deporte y que cada cual haga lo que pueda, ¿no? Eso es, que él hace lo que puede, vamos, que eso está claro. Pero que es muy, que es, bueno, que estamos viviendo algo muy especial y sencillamente eso, ¿no? Saberlo y valorarlo. Luego, evidentemente, pues claro, es que estábamos hablando de que John se enfrentaba a la posibilidad de hacer un 3 de 4, ¿no? O sea, 3 victorias de 4 torneos este año. Lleva 12-4, tampoco está mal el 50% de momento, ¿no? No, no, no. En 2023, ¿no? Por supuesto. Teniendo en cuenta, además, eso, ¿no? Ese bonito número que va, ese bonito número de teléfonos, si quieres, que va forjando John Rand, ¿no? En este caso sería un 1-1-7-2-7-3, ¿no? 1-1-7-3. Primero, primero, séptimo, tercero, ¿no? Eso es lo que está haciendo John, de momento, en 2023. Hay otro dato que se nos cruzaba esta semana y que es verdaderamente bestial, ¿no? O sea, cómo desde el Open de España John se mete en el partido. A mí casi es lo que más me... Sí, eso es impresionante. Me trastorna ya, porque esto ya es que estamos hablando de niveles de trastorno, ¿no? De algún tipo. Sí, sí, sí. Sí que cuesta entenderlo. Es que cuesta entenderlo y asimilarlo. Claro, porque tú ves... Esa es la diferencia, ¿no? Pues lo mismo que cuando juegan Nadal o Jokovic, ¿no? Ahora que habíamos sacado la cuestión del tenis, ¿no? Muchísimas veces ves a rivales de Nadal o Jokovic que les están haciendo frente, ¿no? Que les están ganando sets o que les están jugando de tú a tú. La cuestión es cuánto tiempo vas a ser capaz de jugar a ese nivel y al nivel de Nadal y Jokovic. Otro set más, el partido entero, cuántos torneos al año. Esa es la cuestión. Veíamos a Max Homa, del que nos hemos deshecho en elogios en los últimos tiempos. Y los últimos tiempos, digo, ya más de un año, a lo mejor. Sí, sí. Bueno, pues flaquear esta semana un poquito más en Phoenix, ¿no? Después de todo lo vivido en San Diego. Hablamos de otros jugadores como Sam Raider, que también ha tenido su momento de gloria. Bueno, y también ha pasado desapercibido esta semana. Y así, el mismo McIlroy, ¿eh? El mismo McIlroy, que ganaba en Dubái. Y, bueno, pues ha tenido una actuación más o menos discreta para sus estándares. Sí, discreta, se puede decir discreta. En su estreno en el PGA Tour este año. Otra referencia, David, por abundar y que no se nos quede el nombre. Siuokim. Siuokim ha ganado el Sony Open este año. Es uno de los que ganó a principios de año y no ha vuelto a aparecer por las primeras posiciones, ¿no? Es quizá esa diferencia, ¿no? Entre los grandísimos jugadores y los que están en otra dimensión, ¿no? Sí, o Colin Morikawa, ¿no? Colin Morikawa, que estuvo ahí para ganar el Sentry. Se lo arrebató, yo, de manera cruel, ¿no? Diría yo cada vez, incluso en esos últimos hoyos. Y tampoco ha vuelto a mostrar aquel nivel, ¿no? A ver, esto es un poco oportunista porque ahora mismo estamos en el momento RAM, ¿no? Claramente, ¿no? Pero hay que saber entenderlo y descifrarlo. Y vuelvo al principio. Es que este tipo, desde octubre, se está metiendo en el partido estelar prácticamente cada semana que juega. Y eso son palabras mayores. No se gana, no se gana. Y encima él está ganando mucho. Pero eso de llegar cada semana que juegas y meterte en el partido estelar, en el último partido del domingo o de la cuarta ronda, eso es una burrada. Y cualquier que conozca a un jugador profesional, que se lo pregunte. Que le pregunte qué demonios es eso, qué demonios es eso, ¿no? Y encima, esto ya es para máximo cachondeo. Encima, si nos vamos un torneito más allá del Open de España, lo siguiente que nos encontramos es Wenwood, donde John, efectivamente, salió muy lejos del partido estelar el domingo y, sin embargo, se casca al tío, creo que fue un 62, y no gana el torneo de milagro, ¿no? O no sale a un desempate de milagro, ¿no? O sea, encima con recochineo, ¿no? Encima con recochineo. Sí, totalmente. Mira, yo creo que ha sacado un concepto, un concepto muy asociado al golf que me parece que está muy bien, que yo creo que podemos, que lo podemos dar un poco más de sí, que es lo de el, estamos en el momento RAM, ¿no? Es verdad, porque a lo largo del año, normalmente, en el golf más que en otros deportes pasa, ¿no? Hay como determinados momentos que son los momentos, pues en este caso el momento RAM, el año pasado, ¿qué les vamos a contar, no? Entre febrero, marzo y abril fue el momento Scheffler, ¿no? Una explosión brutal, parecía que era imposible que perdiera un torneo o que fallara un par, ¿no? Sí, dime. Y ojo que no nos volvamos a estar en el momento Scheffler, ¿no? Sí, sí, eso es lo que hay que echarse a temblar ahora, ¿no? Pero es verdad, después tienes momentos McIlroy, ¿no? Como a finales del año pasado, que era el momento McIlroy, que estaba siempre arriba, siempre peleando por ganar. El momento en su día, ¿no? Cuando estaba en su mejor momento, los momentos Dustin Johnson, ¿no? Esos que encadenaba tres, cuatro, cinco semanas. Pero es que yo creo, o sea, a mí la sensación que me da ahora mismo es que los momentos Ram son más que ningún otro momento, es decir, tiene más momentos que ningún otro, más continuados y más repetidos durante el año y durante la temporada. Yo creo que es el jugador después de Tiger Woods que menos bajones pega a lo largo del año, que logra mantener ese mismo nivel. No estoy hablando de victorias, porque lo de victorias es otra historia cuando hablamos de Tiger Woods, pero sí en cuanto a top 10, top 5, últimos partidos, opciones de ganar los últimos nueve hoyos del domingo. No hay otro jugador igual, pero es que ni siquiera McIlroy. Si lo llevásemos a una gráfica de esta de picos tan traída, tan manida, los picos altos de John están ahí, evidentemente, pues esos primeros, segundos puestos, y luego los picos bajos, los picos, no, las zonas meseta, se dice meseta, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, eso dicen los estadísticos, sí, la zona meseta, efectivamente, de la gráfica. La meseta de John está muy alta, ¿no? Más alta que la de todos los demás. Que la media. Realmente, más alta que la de todos los demás, porque eso se ve, bueno, hay un dato para esta cuestión categórico, ¿no? Y es que, bueno, la suma de top 10 de John Ram, ¿no? O sea, John Ram sigue manteniéndose, van pasando los años, van pasando las semanas y los torneos, y sigue manteniendo su porcentaje de top 10 por torneos jugados por encima del 50%, que vuelvo a lo de antes. Entonces, pregúntenle ustedes a cualquier profesional lo que es, lo que significa eso en golf, en golf de máximo nivel. No, sobre todo por el, lo hemos contado a veces, David, pero por insistir, por el desgaste, el desgaste sobre todo mental, que supone estar arriba peleando por ganar. Bueno, creo que me lo contabas tú ayer, Alejandro, que yo no había tenido ocasión de verlo, o de leerlo, que unas declaraciones de Max Homa, ¿no? Cuando ganó el Farmers, bueno, pues se refirió a uno de sus grandes rivales esa semana, que era John Ram, ¿no? En esa última jornada, ¿no? Él venía recuperando, digamos, y John Ram salía en el partido estelar. Y Max Homa, pues con mucha sensatez, creo yo, decía, es que yo me imaginaba, o sea, me metía en la cabeza de John, y pensaba, no puede ser, o sea, va a flaquear, porque viene a ganar los torneos, porque siempre está ahí, porque es que no deja de salir en el partido estelar, en los últimos partidos, siempre metido en la pomada, siempre dispuesto a dar la victoria. Esto le tiene que pesar de alguna manera. Era una manera también que él tenía de motivarse. Es decir, tengo que tirar para adelante, porque tengo que seguir, tengo que seguir, porque John en algún momento no puede ser de mármol, ¿no? No puede ser de mármol, ¿no? Como luego se demostró, claro, es que, y aún así, pues, lo dicho, ¿no? Séptimo, ¿no? O sea, que sus bajones, sus tropiezos, sus patinazos, son, bueno, de aquella manera, ¿no? Sí. Esto es lo increíble. Pero yo insisto, ¿no? El hecho de ver a John metido en el último partido, es que nosotros, además, lo vivimos muchas semanas a lo largo del año, in situ, allí, en los torneos, y se ve, es algo que se palpa, ¿verdad? Que se puede cortar en el ambiente. La tensión, esto que parece tontería, habrá gente que quizá me dice, ah, qué exageraciones con el tema de la… No, no, es verdad, ¿no? O sea, cuando un jugador de gol durante un torneo y otro está ahí metido al final, siempre líder, si no va líder, va quinto, va cuarto, va segundo, atender a los medios, el etcétera, 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 se hace muy largo, se hace muy largo. Sí, sí, sí. Y muy pesado, le desgasta mucho, es que es la verdad, ¿no? Es que, a diferencia de otros deportes, David, por tratar de darle otra perspectiva, ¿no? Es que, a diferencia de otros deportes, a veces, yo creo que se nos olvida que, al final, un golfista, en su semana de competición, ¿no?, en la semana que le toca el torneo, al final son cuatro días en los que son una media, vamos a hacer la media, ¿eh?, una media de cinco horas, cuatro horas cuarenta y cinco, a tope de concentración, practicando su deporte para intentar hacer el menor número de golpes, más, añádele la hora, hora y pico de calentamiento, de meterte ya en el torneo, de mi musiquita, que es la que a mí me gusta, de mis pads que yo tiro, antes y más la media horita, ya eso depende de cada uno, pero casi todos, al final, acaban dedicando, pues, su media hora, su hora, después, pues, sí, que si fisio, que si después tiro bolas, que si no sé qué, que si no sé cuándo, total, que al final, las jornadas de competición de un golfista profesional, medio, ¿eh?, cada uno después, después está Dubuisson, ¿no?, después está el caso Dubuisson, que están las horas que juega y nada más, pero lo normal es que esté rondando las siete, ocho horas al día cuando compite, pero es que después, el miércoles, que si tengo un pro-am, o que si tengo una jornada de entrenamiento y que, por lo tanto, estoy otra vez otras cinco, seis o siete horas en el campo de gol, que si el martes, pues, también entreno el campo, porque, claro, porque lo tengo que preparar, porque a ver qué han cambiado, a ver si este bánker me lo han quitado aquí, me lo han puesto allí, total, que al final son semanas de muchísimo desgaste, incomparable con cualquier otro deporte, porque al final dices, no, el tenis, es que el tenis también tiene mucho desgaste, por supuesto, pero al final hay partidos de tenis que se resuelven en una hora, hora y media, dos horas, a lo sumo, muchos partidos. Y yo voy más allá, y a todo eso le sumas efectivamente el hecho de estar siempre en la pomada, entonces es la atención a los medios, respondiendo siempre lo mismo, intentando no hacerlo, el hecho luego de que en sábado y domingo normalmente saldrás en los últimos partidos y jugarás muy tarde, todas esas horas de espera no son fácil gestionar, es que no es tan sencillo, con la tensión de que estás ahí otra vez, con el foco apuntando a tu cohote, etcétera, etcétera. No es nada sencillo. No, 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 no es nada sencillo y yo creo que es lo que, o sea, el gran hecho diferencial de John Ram como deportista, o sea, es esa capacidad para sentirse a gusto y llevar con toda la naturalidad del mundo, o la mayor naturalidad posible, esa situación que no está hecha para todo el mundo, que no es nada fácil, ¿no? El soportar esa carga, digamos, semana tras semana, porque, claro, desde el punto de vista del aficionado, ¿no? Incluso nosotros, desde el punto de vista del periodista, tendemos a quedarnos solo con, pues con todo lo bonito, como, oye, claro, ¿cómo le va a pesar lo de jugar bien y quedar arriba? Eso no le pesa a nadie, si es divertidísimo, ¿no? Si todos querríamos hacerlo, ya, ya, pero es que ahora hay que ponerse ahí y con toda la carga, ¿no? Y la dificultad mental que conlleva, ¿no? El sobrellevar todo eso y encima le añadimos cosas, ¿eh? Porque yo creo que le sigo añadiendo cosas para darle todavía más mérito que creo que se lo merece, que es una semana en tu casa, con todos los amigos alrededor, porque evidentemente todos los amigos de John que vive en Scottsdale estaban esta semana en el campo de golf, o sea, que encima tienes que atenderlos un poco más, ¿no? Por mucho que sea tu trabajo y que todo el mundo lo entienda, pero están ahí y no lo vas a dejar, no vas a pasar de ellos, por supuesto tu familia que ha venido de España, tu abuela, que viaja poquísimo a Estados Unidos y que se desvive por su nieto, pues también hay que atender, o sea, que encima se añade todo eso en esta semana y el tipo, pues ahí está, hasta el final, con opciones de ganar, que si llega a meter el Iguel del 13, espérate, espérate. Sí, ¿no? Efectivamente, o sea, hasta los últimos hoyos, en este caso la rendija era muy, 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 muy pequeñita, pero bueno, existía, ¿no? De alguna manera él había conseguido que salieran algunas cuentas, ¿no? Ya unas cuentas rozando el milagro, pero bueno, salían todavía algunas cuentas, ¿no? Y esa es la cuestión, ¿no? En todo caso, en el caso de, perdón, o sea, valga la redundancia, en el caso de John no vamos a firmar, no vamos a firmar un tercer puesto cuatro semanas. No, no. No, no, porque sería ir contra la naturaleza de este jugador, ¿no? Sí. Realmente, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que un tercer puesto todas las semanas en el Texas Tour, pues fíjate lo que es, ¿no? Jú, yo te digo, yo te digo. Sí, pero él, yo creo que él concretamente lo dejaría, diría, oye, si a mí me asegura que un tercer puesto toda mi vida, en año y medio lo he dejado, ¿eh? Porque a mí esto de no ganar, que es lo que realmente le pone, esto no va con él, ¿no? Oye, por cierto, que hemos hablado del momento John, el momento Ram, ¿eh? El momento Sheffler, aquel del año pasado, y que veremos si no ha empezado también ahora un momento, un rato, ¿eh? Un rato Sheffler. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a decirlo también, estamos en momento Barça, ¿eh? Momento Barça. Ah, sí, sí, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Momento Barça, es momento Barça. Totalmente, totalmente. Creí que ibas a decir momento Chiefs de Kansas City, con la Super Bowl. No, no, ahí todavía no llego. No, no, para nada. Pero sí, sí, es verdad, es verdad, ¿eh? Todo hay que decirlo. Momento Barça a tope. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero así está, así está la liga, ¿eh? Total Camp es un clan ahora mismo, ¿eh? Es un clan. Sí, 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 absolutamente. Que una cosa, David, fijándonos en la ronda de ayer, en esa cuarta ronda que fue muy divertida, ¿eh? La verdad, sí. No hubo grandes momentos, no hubo momentazos de estos, pues esto de ese golpe que se queda grabado en la memoria, más allá del, seguramente, pues el pad de Eagle, ¿no? Del 13 de Sheffler que seguramente marcó la diferencia en el torneo y fue definitivo ese pad y el del 16 de par, pero sobre todo ese es el 13 de Eagle, ¿dónde te quedas para analizar, digamos, la vuelta de John? Quizá en ese bogey del 8-8, si llega a salvar ese pad de par en el 8-8, igual lo vemos de otra manera o es verdad que… ¿Era en el 8? ¿Era en el 8? ¿No era antes? No, en el 5 lo salvó, en el 5 lo salvó, que también falló la calle y tuvo que salir a la calle y desde ahí salvó el par y en el 8 efectivamente no… Sí, era en el 8. Sí, pues mira, sí, realmente fueron matices, pero esos matices creo que definieron la vuelta, ¿no? Porque justo antes de fallar John ese pad de par, metible, no digo que fuese fácil ni nada, ¿no? Pero metible. Sí, sí, metible, sí, sí. Pues tienes a Nick Taylor, invocando uno más largo todavía y encima otro de Verdi purito, y tienes a Sefer también salvando una situación, una de las pocas situaciones complicadas en las que se encontró, pues salvando también un par muy bueno, ¿no? Metió un par de 3 metros, ¿no? Entonces ahí se decantó un poco la balanza, ¿no? Realmente, ¿no? Porque los 3 habían comenzado muy fuerte la ronda y luego en esos matices, más la ventajita que le sacaba ya Sefer de inicio a John, pues como que lo dejó un poco descolgado realmente, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre tuvo la opción de meterse, pero es verdad que necesitaba algo especial John, ¿no? Necesitaba algo especial durante la vuelta precisamente por eso, ¿no? Porque el inicio fue perfecto, el inicio de John no hay un pero que ponerle. Verdi en el 1 y Verdi en el 3, pero es que le respondieron de manera espectacular también Schaeffler y Nick Taylor metiendo pads más largos que los de John, ¿no? Y después, pues sí, le faltó A mí hay un detalle que me encanta, Alejandro, y que probablemente pasó desapercibido. No sé si es porque me lo invento yo en mi cabeza, ¿no? Pero cuando realmente ya John va un poco a la desesperada, que nos situamos en el hoyo 15, el último par 5 del recorrido, tiene tiro a Green, aunque no está en el centro de la calle, digamos. Bueno, y ahí se va al agua, en su segundo tiro, que va a por la bandera, ¿no? Va a por todas, ¿no? Se va al agua y acto seguido, bueno, pues Schaeffler antes, Schaeffler ya la había echado a la arena, Nick Taylor iba a hacer el tercer golpe, ¿no? Que había tirado a colocar, ¿no? Exacto, había tirado a colocar, bueno. Y John, después de irse al agua, se va a la zona de dropaje, una zona marcada, y está a punto de invocar. Pero a punto, pero a punto. Pero realmente, entonces, las historias que a lo mejor son las que yo me monto en la cabeza, es que yo creo que John está pensando en la posibilidad del Verdi, ahí, cuando está situado, yo creo que John está pensando en la posibilidad del Verdi, y realmente está a muy poquito de hacerlo, ¿eh? A nada, a nada, a nada. Bueno, pues fíjate, tal y como se desarrolló luego ese hoyo, o sea, que Schaeffler y Taylor hicieron el par, si John enchufa ese Verdi, todavía, todavía teníamos, todavía teníamos partido, ¿no? Todavía teníamos… Sí, sí, teníamos opciones de John, sí, 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 sin ninguna duda. Esa es la… Sí, esa es otra de las grandezas, ¿no? De este jugador, que se las arregla para dejarse siempre una ventanita abierta, ¿no? Aunque sea pequeña, siempre te da la sensación de… ¿Y si al final lo va a hacer? Es que si al final este tío lo va a liar, a ver si al final este lo va a… Sí, ayer se le iban cerrando, según intentaba abrirla se le iban cerrando, ¿no? Pero… Porque además yo creo que él, que John, en este campo no… quizás sea otra vez una sensación muy particular, ¿no? Pero yo no veo a John realmente cómodo en el TPC Scottsdale, ¿no? En el Estadion Coast, no le veo cómodo realmente. Y de alguna manera también, teniendo en cuenta sus resultados, ¿no? Sus medias, etcétera, creo que los resultados, sus registros allí lo avalan, ¿no? Avalan esta teoría, ¿no? Porque le cuesta, ¿no? Le cuesta realmente sacar vueltas… Soltarse, ¿no? Soltarse, ¿no? Es como si fuera con un freno de mano, ¿no? Echado, ¿no? Sí, yo cuando yo veo a John apuntando tan a la izquierda… A ver, John es un jugador de fade y es muy normal siempre verle, digamos, apuntando a esa esquina, ¿no? A la esquina de la calle, a la esquina izquierda, digamos, ¿no? Pero cuando le veo apuntando tanto, y es la sensación que he tenido esta semana, es como un detalle que a mí lo que me hace pensar es que no está especialmente cómodo esa semana, ¿no? Sí, sí, sí. Es como que el fade, el power fade ese, ¿no? Que dicen, ¿no? El superpoderoso efecto de… muy controlado de izquierda a derecha de John, como que da la sensación de que no lo controla tanto en Phoenix, ¿no? No tiene esa capacidad para… o le cuesta más, ¿no? El controlarlo para encontrar la calle, ¿no? No termina de ver las líneas claras, ¿no? Para soltarse y efectivamente pegar ese power fade tan claro de John, ¿no? Sí. Entonces acaba siendo un fade mucho más fade, digamos, ¿eh? A veces incluso ya rondando el slide, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. El slide de estos tipos, claro. Que no es nuestro. Exactamente, que son profundos, son slides profundos, ¿no? Pero sí, sí, es una sensación que yo he tenido con John en otros torneos, ¿no? Cuando le voy apuntando un poquito más, unos grados más a la izquierda de lo habitual, digamos, me da eso que pensar, ¿no? Que esa semana no está por lo que sea completamente seguro. Y creo que en este caso es, pues, por el campo. Es un campo que no termina él de entrarle absolutamente, ¿no? Pero bueno, esto habría que preguntarse a él. Lo haremos, ¿no? Lo haremos, sí, sí, sí. Lo haremos porque es una pregunta muy interesante, sí. Y además hay que escuchar su análisis, vamos, para ver cómo lo explica él, ¿no? Realmente. Y luego, bueno, pues, mira, yo celebro la tremenda mejora de John con los Weches en las dos últimas rondas. Es verdad que no acompañaron todas las parcelas del juego, en concreto desde el Tee. Sí, precisamente desde el Tee. No estuvo, digamos, enorme, ¿no? Sublime, poderoso, ¿no? Como otras veces. Pero, sin embargo, con los Weches le vimos más bien flojito jueves y viernes. Y a pesar de todo, que es lo que define a estos tíos, ¿no? A pesar de todo, iba haciendo resultados y qué resultados. Y, sin embargo, yo le he visto muy bien, ¿no? Con los Weches en el sábado y el domingo, realmente, ¿no? Pues, hombre, siempre se puede mejorar y todo lo que tú quieras. No, pero ha estado muy bien. Sí, sí, sí. Nada que ver con lo del jueves y el viernes, que, realmente, desde el Tee estuvo un poco mejor. Tuvo mejores situaciones para atacar las banderas y no terminó de dejarlas cerca. O sea, eran muchos tiros de Weches de 120, 100, 110, 90 metros, que acababa la bola a 9, 10, 11, 12, 13 metros de la bandera, que para el estándar, para lo que esperas. 15, 18. Sí, exacto. Que para lo que esperas de estos jugadores, pues no es lo normal, ¿no? No es lo normal. Tú esperas que las dejen más cerca cuando están en la calle. Y, sin embargo, es verdad que el fin de semana sí se le ha visto más fino, ¿no? Más fino en ese sentido con los Weches. Y esa es una magnífica noticia, porque lo del Drive, lo del juego desde el Tee, lo normal es ver la buena versión de John. Lo raro es que esté errático. Lo normal es la buena versión, con lo cual no preocupa demasiado, ¿no? Sí, y luego con el PAD se lo ha visto muy bien también. De hecho, sus números así lo dicen. Ha acabado entre los primeros, entre los mejores. Sí, muy bien. Sus estadísticas en los greens. Nada que objetar al respecto, ¿no? O sea, yo lo he visto pues al nivel de otras semanas este año. Muy bien, vamos, realmente muy bien. Y, bueno, pues eso, ¿no? Que es tercero y que ahora nos vamos a Los Ángeles y que mientras otros estarán sufriendo ahora la clásica descompresión, ¿eh? De que te quedas vacío, ¿no? De que te quedas vacío. Bueno, venga, sí, vamos ahora al Génesis. Que vas como arrastrándote un poco, ¿no? Tirando ahí de la bolsa de palos, ¿no? Sí, vámonos para Riviera, pero bueno, el año está ya encarriladito. Y los tíos como John pues tienen que descomprimirse y comprimirse a las seis horas, como quien dice, ¿no? Efectivamente. Sí, 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 así es, así es. Y esa es la gracia. Esa es la gracia de estos tíos, claro. Sí, eso es lo que los define, efectivamente, ¿no? Y la diferencia. Por último, David, para terminar con el repaso este del Phoenix Open que tanto nos ha dado también, ¿eh? El momento Sheffler, ¿no? Da miedo, da miedo por lo que ha recordado. Esta semana ya venía apuntando, ¿eh? Ya venía apuntando. De hecho, lo hemos comentado aquí. Yo te he visto escribir sobre eso en determinadas crónicas de este año ya de Scottie Sheffler. Venía como dejando algunos detallitos de, oye, cuidado, cuidado con Sheffler que se está acercando y que está y que está volviendo después de un final el año pasado bastante malo, ¿no? Un final en el que él acabó incluso desesperado, ¿no? Como recordamos en la Presidents Cup. Pero es que esta semana a mí me ha recordado completamente, por ejemplo, al Sheffler de Bay Hill, que lo vimos allí, que es que estuvimos en ese torneo y lo pudimos ver, ¿no? Con nuestros ojos, porque además jugó con John y vimos a un jugador que tú dices, bueno, pero es que no va a hacer un bogey Sheffler. Porque cuando las pocas veces que se mete en problemas, porque no se mete muchas veces en problemas este señor, es que las pocas veces que se metía en problemas te acababa metiendo un puro de 6 metros, de 5 metros, de 4 metros, de 3, que hay que meterlos, ¿eh? Los pas de pas de 3 metros hay que meterlos, no están dados ni mucho menos. Y dices, bueno, si es que, ¿dónde va a fallar? ¿Cuándo va a fallar? Y esa es la sensación que a mí me dejó el Sheffler de ayer en Fénix. Ese, ¿no? Ese recuerdo de un Sheffler que sin hacer nada del otro mundo, porque no dice, no, es que me ha dejado 4 bolas dadas, es que me ha metido 3 drives de 360 metros, es que me ha enchufado 2 desde el bánker. No, sin hacer nada del otro mundo, pero ping, 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 este pad por aquí, este pad por allá, me meto en pocos líos y te acabo reventando el torneo, ¿no? Sí, sí, creo que fue, creo que fue, no sé si era Gary Player, ¿no? Creo que era, era Gary Player quien hizo famoso el dicho aquel de cuanto más entreno más suerte tengo. Sí, 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 Gary Player. No sé si a Gary Player o a Arnold Palmer, no sé, creo que fue, que fue uno de esos dos. Sí. Bueno, pues, 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 el dicho le queda como un traje a, a, a Scottie, vamos, le queda como un traje a medida, quiero decir, a Scottie Sheffler, porque verdaderamente es un tipo sortudo. Detrás lo que hay es, bueno, pues eso, ¿no? Eh, aquella excepción en la Presidents estaba el tipo, se le veía hasta osco en el campo, que es raro en Scottie Sheffler, ¿no? Sí, sí, es verdad. Se le veía amargaete, ¿eh? Se le veía amargaete ahí, eh, como con sarpullidos, ¿eh? Haciendo así, como que, ay, ay, si es que no me entra una. Bueno, pues, quiero decir con esto que se lo ha currado, segurísimo que se lo ha currado, y mucho, ¿no? Sí. Porque además él lo ha ido diciendo, ¿no? En sus intervenciones en rueda de prensa, ¿no? Lo que estaba trabajando y cómo se iba sintiendo. O sea, que currárselo se lo curra, pero luego es un tipo sortudo, ¿eh? Busca bien la suerte el tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene ese don de la oportunidad, ¿verdad? Se puede decir, ¿no? Esa suerte, ese don de la oportunidad, ese justo en el momento que más daño te puede hacerle a un rival, mete ese paz, ¿no? Que es clave, por ejemplo, el del 13, ¿no? Me refiero al paz del 13, o el paz del 16, ¿no? Está pateando para partes de más lejos que Nick Taylor, y lo mete, ¿no? Y sí, es ese... Y después los golpes de fortuna que también tuvo desde el D, ¿no? Porque los tuvo, los tuvo, ¿eh? Bolas que un bote más... Bueno, no, los tuvo muy importantes, además, porque en el momento decisivo ya no es meter a John Rahm, es que se estaba jugando el torneo con Nick Taylor y tiene muchísima suerte, tanto en la salida del 14, ahí fundamentalmente. Y en la del 13 también, ¿eh? Con una escapada curiosa por la izquierda y la bola se le queda no perfecta, pero bueno, pues con opciones, con opciones muy buenas, ¿no? Sí, 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 sí. Y luego en el 15, en el 15 otra vez, ¿no? En el 15... ¿Fue el 15? El 13, creo, ¿no? Creo que es el 13, ¿no? El 13, que sí, que John se va al desierto en el 13. Sí, sí, efectivamente. Exacto. Y se queda en mitad del desierto, que se le queda muy bien también a John en esa situación, tiene suerte, pero es que a Schaeffler ya no solo que se le quede bien, es que se le sale a calle, o sea, bota en el desierto la bola, pasa por el corte de RAF, que ya es difícil, pega dos, tres botecitos y acaba en calle la bola perfectamente colocada a 180 metros, ¿no? De la bandera. Es que pegó un hierro 8 de segundo en el 13, Schaeffler. Exactamente. Y luego en el 15 la ha echado al Banker, que tampoco era un sitio horroroso, pero John se va al agua, y Nick Taylor no hace un tercer golpe muy fino, y luego en el 16 se va por detrás y se van todos por detrás, en fin. Sí, sí, es un tipo que tiene ese aura, ese carisma, el tío. Sí, 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 esa cosa inexplicable, esa cosa inexplicable que es verdad que le acompaña, ¿no? Y que... Bueno, y luego ese punto de azar y de suerte que hay que tener también para enchufar un pad de 4 o 5 metros. Claro. Porque yo las cosas las veo así, hay que tirarlo muy bien, pero siempre hay que tener ese... Hay pads igual de bien tirados que quedan en el borde, ¿eh? Totalmente. Toca en el borde. Totalmente. Bueno, acuérdate de la corbata terrorífica que le hace a Nick Taylor, ¿no? El pad en el 16, ¿no? El pad para par del 16, absolutamente increíble, ¿no? Sí, y que probablemente es definitivo, ¿no? Es definitivo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí realmente Schaeffer tiene ya casi ganado el torneo, ¿no? Exacto. Ahí es donde termina de rematarlo, ¿no? Totalmente. Ese es el momento sentencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, es en el... Perdona, es en el 17, ¿no? En el 17, el corbatón, sí. El corbatón, efectivamente. En el 17 para haber hecho verde. Y oye, todavía... Sí, tenía ventaja Schaeffer, pero bueno, todavía sales a dos golpes, que al final es un bogie y un verde que en el 18 puede pasar, ¿eh? De hecho, Nick Taylor hizo verde y Schaeffer falló la salida y se metió en un pequeño lío. O sea, que todavía tenía... Sí, y otro momento de suerte, ¿no? Y se le queda la bola justo donde puede droparla por... Eso es. Al lado del camino y se le queda mucho mejor después de dropar, ¿no? Sí. Igual que en el 16, también. En esa situación se ve a mucha gente dropar durante la semana, es verdad, en el 16, por detrás del green, porque tienes la grada, etcétera. Sí. Pero no es que luego él haga un aprocho maravilloso, ¿no? Pero también tiene la opción de colocarse la bola muchísimo mejor, ¿no? Sí. En definitiva, que nos pille confesados si a Schaeffer le va a acompañar esto durante mucho tiempo, porque desde luego es un jugador que lo tiene. O sea, que tiene ese punto en el que da la sensación de que todo lo que va a suceder en la vuelta de golf va a suceder para su lado. Esas cosas pasan, ¿no? Aparte de que, evidentemente, ¿no? Yo creo que no hace falta ni decirlo, de que es un grandísimo jugador, ¿no? O sea, que nadie nos malentienda. Claro, todo empieza ahí, todo empieza ahí, ¿no? Y también John tuvo su punto de suerte en el Sentry, ¿no? Para ganar y superar a Morikawa como lo hizo, ¿no? Tiene que combinarse todo, ¿no? Pero sobre todo, en la combinación lo más importante es que tú lo hagas muy bien, ¿no? Claro, claro, claro. Ahí no hay tu tía. Totalmente. Así que, que nada, que tenemos nuevo escenario mundial con Schaeffer como número uno del mundo, McIlroy se mantiene como número dos, John es el número tres y tenemos nuevo festival esta semana, que ya lo hablaremos, ¿eh? Maneja mi barca aquí, a deriva me lleva aquí, maneja mi barca... Hay muchas barcas, ¿eh? Esta es la del ranking mundial, ¿no? Esta era una sintonía muy LIF, ¿eh? Cuando llegaba el momento LIF, pero bueno, en este caso la barquita del ranking mundial tiene su tela, porque ya la tenemos liada para la semana que viene otra vez, saldrán las cuentas, inmediatamente las haremos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, las fusilaremos a, ¿cómo se llama? Nosferatu, nosferatu, al mítico de nosferatu. Sí, por supuesto. Esperemos a que él la haga, a que él la haga, y cuando él las publique diremos, oye, pues mira, aquí están las cuentas, efectivamente. Siempre citando, ¿eh? Nosotros en eso somos unos tíos honestos. Sí, 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 totalmente. Hombre, al César lo que es del César, y que eso tiene un curro, ¿eh? Que al final el tío... Al nosferatu lo que es del nosferatu. Efectivamente. Y, efectivamente, otra gran batalla, ¿no? Vamos a vivir, además, en un escenario extraordinario, Riviera, y con un muchacho que ha decidido jugar esta semana que se llama Tiger Woods, que también yo creo que algún titular se llevará esta semana, Tiger. Seguro. Con la cara lavada y recién peinar, recién peinar, recién peinar. Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está. Y entonces tú me dirás, ¿y esto con qué lo rapeamos? No, con nada. ¿Esto a qué viene? Es lo que te iba a preguntar. ¿Esto a qué demonios viene? No ha salido así. Que cada uno le busque su significado y su relación. Pero ha quedado muy bonito, ¿eh, David? Te lo tengo que decir. De entrada no se me ocurre. De entrada no se me ocurre. Mira, puede ser, la niña con la cara lavada y recién peinada, puede ser esa clasificación de la Road to Mallorca, o esa clasificación de la... ¿Qué te parece, eh? Muy bien, qué bien traído. O la Race to Dubai, o... Muy bien, muy bien. Sí, sí, efectivamente. Pues me parece bien que... No es que estén preciosas, ¿eh? No es que estén exuberantes, pero bueno, eso... Pero están bonitas. Con la cara lavada y recién peinada las tenemos, ¿no? Porque abre uno ahora el ranking del Challenge, por ejemplo, y pues está muy bien ver ahí a... Es verdad que Manuel Elvira, ¿no? Ha tenido dos semanas saliendo en los últimos partidos. Sí. Y que no ha podido rematar. No solo no ha podido rematar, sino que además, en ambos casos, perdió posiciones, ¿no? Se le escapó, sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está Manuel Elvira y está metido entre los 20 primeros, que es lo que ha ido haciendo desde ya, si se puede, ¿no? Totalmente, totalmente. Y tenemos a Álvaro Quiros también ahí, ¿no? Que con ese noveno puesto, pues se nos ha puesto decimoquinto, y Iván Cantero, que se mantiene por ahí arriba. En fin, está chulo, está bonito el Challenge. Faltan, faltan cositas, ¿no? Faltan, pues eso, ¿no? Pues venga, pues sí, vamos a decirle una victoria, ¿por qué no, no? Sí. Cuanto antes mejor, pero tiene buena pinta, tiene buena pintilla. Sí, 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 tiene muy buena pinta el Challenge Tour, aparte de que, bueno, ya lo comentamos, ¿no? Después del primer torneo y antes del primer torneo, estamos en una temporada especial, estamos en una temporada especialmente bonita en ese sentido, porque a nadie se le escapa, no es lo mismo, ¿no? Tenemos ahí a jugadores tan ganadores y tan consagrados en el Golfo Español y en el Golfo Europeo, como Alejandro Cañizares y como Álvaro Quiros, y hay muchas ganas también de ver cómo les va, ¿no? En este camino de regreso, y encima después, pues eso, ¿no? La mezcla con jugadores jóvenes que están tratando también de dar el salto a ciclo europeo. En definitiva, que está bonito, que de por sí el planteamiento ya era bonito y que encima los primeros capítulos de esta historia pues están siendo más que interesantes, ¿no? Y que nos quedamos con ese noveno puesto de Álvaro Quiros, que es más positivo de lo que puede parecer, David, ese noveno puesto en sí mismo, ¿no? O sea, que tiene más enjundia de la que en un momento dado un top ten pudiera parecer. Sí, porque yo creo que ni el Golfo Español ni ningún otro debería permitirse el lujo de perder a este tipo de elementos como Álvaro Quiros. Claro, claro. Y todo lo que sea, que él pueda recuperarse, ¿no? Porque nosotros no lo vamos a recuperar, ¿no? Aunque a veces se habla así, ¿no? Todo lo que fuera recuperar a Álvaro Quiros, bueno, es él, ¿no? Es él quien tiene que meterse otra vez en vereda, ¿no? Pero sí, 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 como tú dices, esa historia encierra más datos positivos detrás que el propio y neto y puro noveno puesto, ¿no? Porque viene de donde viene y al final, aunque esto sea el Challenge Tour, pues ha sido su mejor resultado en un torneo de golf en los últimos dos años y medio, ¿no? Que se dice pronto. Y claro, para alguien que precisamente acaba de bajar de categoría y que, bueno, con toda la incertidumbre que eso trae, ¿no? Y otra vez a readaptarse, pues, a otra manera, ¿no? A otra vida, ¿no? Realmente porque cambia mucho entre el Challenge Tour y el de European Tour, ¿eh? Cambia, cambia, ¿eh? Cambia, además, en la rutina diaria de un profesional, ¿no? Sí, sí, eso te iba a decir, en el día a día, vamos, en el día a día, en la logística, ¿no? En la logística y en todo, ¿no? En los desplazamientos, en las condiciones del torneo, en los aviones, en dónde están los campos, en fin. En tu economía, ¿eh? En tu economía, porque, claro, un pelotacito cualquier semana en el European Tour vaya hacia Libia, vaya a salir, ¿no? Un pelotacito pequeño en el, perdón, en el European Tour y un pelotacito pequeño en el Challenge, pues, bueno, como que para pagar los gastos, como quien dice, ¿no? Casi, a veces, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente es así, o sea que, y hay que hacer ese esfuerzo, ¿eh? Hay que hacer ese esfuerzo de bajar, digamos, de nuevo a la arena, por decirlo de alguna manera, a los campos de tierra, ¿no? Bajar a los campos de tierra y manejarse bien en esa situación, que no es sencillo, ¿no? Y la verdad es que el inicio de Quiroz, y también el de Cañizares, ¿eh? Sin quizá tanto brillo en sus resultados, pero bueno, también pasando el corte y estando ahí y poniendo buenos resultados. Sí, pero es que además Cañi viene trabajando como una hormiguita en varios frentes, porque él ya ha sumado mucho. Sí, de verdad. Va a poder jugar muy poquito en el circuito europeo este año, pero ha sumado ya, ¿no? Cuando ha tenido la ocasión, ya lo ha hecho. Y sí, sí, lo de Cañi hay que verlo a medio y largo plazo, y es muy interesante también lo que está haciendo, ¿no? Y Álvaro, pues lo mismo, ¿no? O sea, a ver, yéndonos a reflexiones un poco más profundas. Yo creo que es muy importante que Álvaro haya entendido o esté entendiendo que esto va a ser un proceso farragosito, ¿eh? Farragoso, ápero, pero que hay que entenderlo, eso, a medio y largo plazo, ¿no? Exacto. Y yo lo que veo en Álvaro es que él está valorando... Él, por ejemplo, ya valoró el simple hecho de haber pasado un corte y sentirse compitiendo cuatro días en la primera semana, sí. La primera semana, de las dos que se han jugado ya en Sudáfrica, el calendario del Challenge, la primera, ¿no? Que, bueno, pues que acabó ahí perdido, ¿no? Pues no sé si se acabó el 40 o dónde acabó el 40, entre el 40 y algo. Bueno, pues ese Álvaro Quiroz que ahora le saca la parte positiva, ¿no? Y es que es fundamental, porque es que si no te vas amargando tú solo, ¿no? Claro, claro. Sí, cuando fallas el corte, porque fallas el corte. Cuando quedas el 40, porque quedas el 40, que hay madre mía, que aquí no se suma. Cuando quedas el 13, es que claro, quedando el 13 he podido quedar el segundo. Y siempre hay una manera de ver el lado malo. Y, curiosamente, también, o muchas veces, existe la manera de ver el lado bueno. Y en esa lucha está Álvaro y yo creo que ahí ha habido un cambio y muy interesante, muy interesante. Sí, muy interesante, muy interesante y, nada, y lo está contando un señor que es que ha estado muy en contacto con Álvaro toda esta semana. O sea, que es decir, que no tocamos de oído, no tocamos de oído en este caso, ¿no? Y es verdad que se le ve otra manera y, bueno, esperemos que no le acucien las prisas, ¿no? Que no lleguen, que no lleguen esas malditas prisas y que, efectivamente, como tú dices, se lo tome con calma y con perspectiva, ¿no? De dónde está. Exactamente, el año es muy largo y hay que írselo currando, ¿no? Ya llegará, si es que llega ese momento de sentirse eléctrico y de sentir que en una sola semana o en una sola ronda de golf puedes darle un giro brutal a tu carrera, ¿no? Exacto. Pero eso no toca ahora mismo, ¿no? Eso no toca. Por eso también destacamos, pues, el trabajito ese que está haciendo Alejandro Cañizares. Sí. Y, bueno, y en general, pues eso, Iván Cantero me dio mucha rabia. Por ejemplo, ver cómo se quedaba por un solo golpe fuera del corte en esta segunda semana, después de un buen resultado en la primera. Pero, bueno, él tiene que ver, él al final tiene que abrir esa clasificación que acabamos de abrir nosotros y verse todavía ahí arriba y decir, pues, venga, vamos a sumar en la siguiente. Y que al final ha sido un golpe, ¿no, David? Y que al final ha sido un golpe en tres campos distintos. Y dice, mira, esto es casi una casualidad. O sea, me he quedado fuera del corte como podía haber entrado en el corte y a saber lo que podría haber ocurrido el domingo, ¿no? Tratar de quedarse siempre con esa lectura positiva, que es fundamental. La misma lectura positiva, David, que tiene que hacer sí o sí Alejandro el Rey, después de lo que ha ocurrido en Singapur. Pero antes de pasar, si quieres, a la primera edición, vamos a centrar, nada, simplemente dedicarle también sus minutitos a Manuel Elvira, Manuel Elvira, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, pues porque, bueno, estábamos hablando, ¿no? Antes de John, ¿no? Por supuesto, a otros niveles, ¿no? En otras dimensiones. Sí, sí. Pero estábamos hablando de lo importante que es salir en esos últimos partidos cada semana. Bueno, pues Manuel Elvira lo ha hecho en estas dos primeras... Dos de dos. Dos de dos. En estos dos primeros torneos del Challenge Tour, le hemos visto el domingo con opciones de victoria y saliendo en los últimos partidos. Yo creo que, insisto en este aspecto, el detalle es mucho más que importante. Sí, sí. Luego es verdad que hay que rematar qué tal, qué cual, que a ver cuándo llega esa victoria, para arriba, para abajo. Pero el hecho de esos primeros 54 hoyos, tener la solidez, la consistencia y el talento, ¿no? La capacidad de estar ahí arriba, es que dice mucho de un jugador. Entonces, yo creo que estamos perfectamente legitimados para seguir esperando grandes cosas de él, ¿no? Él lo está demostrando. Sí, sí. Y además es que no hay mejor manera de acostumbrarse a estar en esas situaciones y resolverlas de mejor manera que estando en ellas. Y eso es lo que está consiguiendo Manuel Vira. Así que vaya ahí ese apunte por lo que está haciendo el hermano de Nacho en el Challenge, en este inicio de temporada. Y te decía lo del quedarse también con lo positivo en el caso de Alejandro del Rey, ¿no? Porque puede haber la tentación, puede haber la tentación por parte suya, ¿no? O por parte de su equipo o incluso de los aficionados también, de decir, vaya a la que se me ha escapado, ¿no? Vaya, vaya, la he tenido, ¿no? He tenido la opción de ganar en el circuito europeo y se me ha escapado. Básicamente por ese inicio, ¿no? Ese inicio de última vuelta el domingo sensacional que llegó a darle, pues, empezó con tres verdis consecutivos, uno, dos y tres. Y se llegó a poner con tres golpes de ventaja. Y al final, pues, acabó en la tercera posición. Entonces, puede correr el riesgo el análisis, o el analista en este caso, de decir, ah, he perdido, ¿no? He perdido, se me ha ido, lo tenía, le podía haber dado una vuelta a mi carrera hoy en Singapur y no lo he conseguido. Pero, al final, es muy importante que se haga el trabajo inverso. Es decir, no, no, no. Vamos a ver todo lo que he hecho esta semana que yo no había hecho antes en toda mi vida. O sea, vamos a ver que yo nunca había quedado tercero en el circuito europeo en un torneo. Que yo jamás había salido en el partido estelar de un domingo en el circuito europeo. Lo he hecho por primera vez. Y encima, oye, pues, he rendido, ¿eh? He rendido porque me he llegado a poner líder. Es verdad que después no le entró ningún pat, tuvo ese doble bogey del hoyo seis. Pero que, realmente, Alex del Rey ha estado para ganar y, al final, ha acabado quedando tercero. Que no es decir, es que se ha hecho 82 el domingo y ha quedado el 23. Que también pasan esas cosas, ¿eh? No, no. Él ha aguantado, ha tenido sus opciones, pero no ha podido rematar. Creo que tienen que ser muchas cosas positivas las que saque de esta semana. Sí, y sobre todo eso, que tuvo sus opciones. Realmente, claro, es que en el caso de Manuel Viro no hemos visto su vuelta, no hemos visto su ronda. En este otro caso, en el de Alex del Rey, sí. Y, realmente, uno ve jugar a Alex del Rey. Ya no hablo de ese principio eléctrico, glorioso, ¿no? Con tres verdis en los tres primeros hoyos que lo disparan. No, después, ¿no? Incluso, en el momento de los problemas, pero es que, realmente, le seguimos viendo ponerse de verde muchísimas veces, una detrás de otra, te diría, ¿no? Sí. Y, bueno, y muchos Paz muy bien tirados, realmente. Sí, muy bien. Y que, realmente, esa es la gran conclusión. Y, además, es que, me atrevo a decir que es la conclusión verdadera. O sea, fueron matices que, en este caso, cayeron de otro lado y que, en otros... O sea, realmente, lo importante es que seguía estando ahí. Buen juego, opciones de verde, un tipo agresivo a por las banderas, muy buenas opciones de verde, insisto. Bueno, y, bueno, y no iban entrando, ¿no? Realmente, ¿no? Pero ahí acaba, tercero, lo que tú has dicho, ¿no? O sea, que, tampoco, vaya desinflamiento. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Es que, por eso digo que hay que hacer el análisis con mucha perspectiva, ¿no? No dejarse llevar por, estuve para ganar, no gané, con lo cual, vaya, ¿no? O sea, esto hay que tirarlo a la basura. O sea, no, 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 cuidado, que lo que ha hecho es muy importante, ¿eh? Y tiene mucho mérito. Y, aparte, como siempre decimos, ¿no? Mirando ya los datos más fríos y matemáticos, es que tiene más de un cuarto de la tarjeta ya amarrado, Álex del Rey, estando a 13 de febrero. No, no, más de un tercio, te diría, ¿eh? Más de un tercio. Tiene 200 y pico puntos, sí, bueno, alrededor de un tercio, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Supera ya el tercio de superar, o sea, con 460 más o menos, entiende que te puede... Es verdad, es verdad. Si tienes ya más de 200, es que se está acercando a la mitad, diríamos. Y esto no es ninguna tontería en un rookie, en un novato, como quien dice. Porque ya sabemos que el ranking, concretamente el del circuito europeo, todos, ¿no? Pero el del circuito europeo los carga el diablo, ¿no? Estos rankings, ¿no? Sí, sí, es verdad, ¿no? Cuanto antes hagas los deberes y despejes el horizonte, mucho mejor. Y vaya si lo ha despejado, ¿no? Insisto, en un rookie, ¿no? O sea, que uno al final tampoco termina de tener la experiencia de decir por dónde va esto, etcétera, etcétera, ¿no? Así que está muy bien, ¿no? Que ya haya sumado, ¿no? Eso le tiene que dejar muy tranquilo, ¿no? Sí, sí, sí. Está muy bien que dos rookies como Ángel Hidalgo y Álex del Rey, que se estrenan este año con tarjeta, aunque el año pasado, por ejemplo, Ángel Hidalgo ya jugó mucho, ¿no? Y consiguió mantener la tarjeta con lo que jugó. Pero en realidad, con posesión de la tarjeta del circuito europeo, este es su primer año, pues que hayan hecho deberes tan adelantados en los primeros torneos y que les dé esa tranquilidad, sobre todo para el futuro, ¿no? Entre otras cosas porque creo concretamente, ahora que estamos hablando de Alejandro del Rey, creo que Álex del Rey, con tranquilidad, es decir, sabiendo que ya lo tiene, que ya lo ha amarrado y que tiene el futuro más tranquilo por delante, puede ser un jugador peligrosísimo cada semana, ¿eh? Con opciones de ganar. De hecho, bueno, ya ganó el año pasado en el Challenge, ¿no? O sea, que es un jugador que sabe ganar y que ha ganado torneos, ¿no? O sea, que vamos a ver, vamos a ver lo que sucede con esta gira asiática que la siguiente parada es en Tailandia. Sí, pero está bien ese mensaje de Álex del Rey, ¿no? Que la eche un poco abajo, al suelo, tranquilidad, porque su lenguaje gestual, por ejemplo, en esa última ronda, a ver, luego cada uno es como es, ¿no? Y hay gente que expresa más, gente que menos, tal que cual, ¿no? Y, en fin, ya sabemos cómo es el jugador español, normalmente, no todos, pero... Y cada uno es como es. Esa sangre caliente, ¿no? Tampoco tiene mucho misterio, pero sí es importante que él la eche al suelo, es decir, tranquilo, tranquilo, si es que no... insisto, no pasa nada, al final ha sido cuestión de matices, ¿no? Exacto, exactamente, cuestión de matices y seguro que él acabará haciendo también esa lectura, si es que no la ha hecho ya, ¿no? Después de las horas posteriores al torneo de Singapur. Y, David, por terminar con el repaso de la semana y este repaso de top ten y de buenos resultados del Golfo Español, lo comentábamos al principio, ese quinto puesto de Ana Peláez suma y sigue la malagueña, ha empezado muy bien la temporada, ha empezado muy sólida la temporada, ese séptimo puesto de Jiménez remontando, una mala semana en Marruecos, porque realmente es que no ha estado cerca de las primeras posiciones, cosa rara en él, pero sobre todo también me quedo con lo que ha ocurrido en el circuito femenino, con el Ladies European Tour, o sea, con esa victoria de Maya Stark y ese segundo puesto de Lindgren, que aquí no baja ninguna el pistón, ¿eh? Que aquí siguen, que aquí siguen las dos suecas, que acabó la temporada pasada en noviembre con el Open de España, pegándose las dos por ganar el ranking, incluso pegándose por ganar el torneo, y que aquí siguen, primer torneo que compiten las dos juntas en Marruecos, primera Maya Stark, segunda Lindgren. Sí, que ya no sabes qué clasificación has abierto, ¿no? Si estás equivocado, ¿no? No, he abierto la semana pasada, ¿no? Efectivamente, pero ¿esto es de este año o es del año pasado? ¿Esto de cuándo es, no? Sí, 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 totalmente, es así. Sí, desde luego, lo que podemos ir anunciando ya casi oficialmente es que sí, que sí, que sí, que las dos van a estar en la solje. Y que sí. Y que va a ser una pareja, y que va a ser una pareja que nadie... No, no, eso, ¿ves? Eso ya no... Estirarse un poco a la piscina, ¿eh? Sí, estirarse un poco a la piscina, pero... No, no, y fíjate lo que te digo, y por lo que dijo Pedersen y ellas mismas, no está tan claro que vayan a jugar juntas la pareja suecana. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. No recordaba esas declaraciones que nos hizo Susan Pedersen, sí, 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 diciendo que, oye, que no siempre es bueno, ¿no? Que dos amigas jueguen juntas, es verdad. Sí, sí, bueno, veremos, veremos a ver cómo cuadra, pero desde luego tiene una pinta espectacular el equipo europeo de la Solgen Cup. Oye, y repasando los top ten, que no me lo quiero dejar tampoco ahí en el tintero, el quinto puesto de Sergio. Sergio García, quinto en Oman, en las internacional series de Oman, recuerden que es un torneo del Asian Tour, bueno, pues quedó en la quinta posición, moviéndose por las alturas del torneo toda la semana, pero sin llegar a rematar, ¿no? Sin llegar realmente a verse en situación de decir, cuidado que Sergio está para ganar, ¿no? O sea, no hubo ningún momento en el que realmente Sergio estuviera para ganar, pero, oye, es otra actuación sólida del jugador de Borriol después del Saudi Internacional, ¿no? Y nada, y vamos a ver, porque ya lo siguiente que tienen estos señores es el lift goal de Mayakova. Sí, ya empieza otra cosa, ¿no? Ya empieza más lo que es la exhibición y la fiesta. Y la fiesta, sí. Oye, si había tono peyorativo, lo limo rápidamente, lo quito, ¿eh? Que no, que no. Que no hay nada peyorativo, vamos. Es descriptivo. Que comience la fiesta, ¿no? Que comience esa fiesta, su fiesta, ¿no? Sí, sí. Por aquí, por otro lado, yo creo que a Sergio le hemos visto en línea ascendente realmente, vigésimo octavo en el Saudi, donde también es verdad que el fil era más fuerte. Quinto, como tú dices desde el principio, pues rondando las primeras plazas. Y, hombre, yo creo que Sergio realmente probablemente no ha cumplido sus expectativas, porque esperaría algo más, pero yo creo que es una actuación conjunta en esta minigira, digamos, más que aceptable, ¿no? No se puede decir lo mismo de Brusco Epca, por lo menos. Por ejemplo, sí, 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 sí. No, ni de Brusco Epca, ni de muchos, ¿eh? Ni de muchos, que es realmente llamativo, ¿eh? Cosas que verdaderamente yo me cuesta entender, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, tú ves a Nieman. Pues Nieman quedó décimo en Arabia y quinto ha quedado aquí en... Bueno, dice, bueno, pues ahí está Nieman, ¿no? Sí. O el mismo Mito Pereira, ¿no? Que va a entrar en Leaf, ¿no? Sí, sí. Pues, bueno, pues ha demostrado que llega fino, ¿no? Sexto y un décimo, ¿no? Bueno, pues mira, sabiendo lo que es el golf, ¿no? Y lo complicado que es, pues me parece que son resultados más que... Mucho más que decentes, ¿no? Pero luego ves a Ustuay o a Kuevka y se te caen un poquito de alma a los pies. Y yo insisto en que yo, por lo menos, hago la relación de conceptos, ¿no? Sí. Me da la sensación de que, bueno, que se dejan ir un poquito más, ¿no? Y que eso deberían cuidarlo. Ya no por nada, ¿eh? Ya no por el puro espectáculo del golf, sino por ellos, ¿no? Claro, realmente. Que esto de enchufar y desenchufar, como hemos dicho muchas veces, no es tan sencillo. Y la verdad es que es así. O sea, Brusco Epka, 74 y 78 golpes fuera del corte. Ustuaysen en la segunda jornada se hizo 81, ¿no? Bueno, y muchos más, ¿eh? Y Swarcel ni olió el corte. Justin Harding ni olió el corte. Hudson Swafford se retiró. Tú me puedes confirmar si Saddam Kaikanjana, ¿no? Sí. El joven tailandés de 24 años. ¿Él es jugador de Leaf a todos los efectos? No, no lo puedo confirmar. Es que no lo sé. Él jugó siete torneos de Leaf el año pasado. Sí, sí, sí. Era jugador de Leaf. El año pasado era jugador de Leaf. Pero no sé si con contrato o simplemente porque es uno de los mejores jugadores de la Ciantour, pues le dieron la oportunidad de jugar en Leaf Golf, ¿no? O sea, no sé si en este sentido, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Hay unos jugadores fetén con contrato, aparte de los capitanes, y después están los otros jugadores que son un poco más, vamos a entenderlo bien, como de relleno, ¿no? Como decir, oye, hay que completar los 48 jugadores, vamos a coger a los mejores que podamos. Yo creo que Kev Kanyana está en ese, en esa bolsa de jugadores. Pero no sé si para el año que viene ya tiene o no tiene contrato, porque él estaba en el equipo de la Giri, ¿no? Creo recordar. Sí. No lo hizo muy bien, la verdad es que no tuvo actuaciones muy sobresalientes en Leaf Golf, en ninguno de los siete torneos que jugó Leaf, pero ha empezado como un tiro. En realidad, él ha sido el mejor jugador Leaf en esta minijiga Arabia Oman. Ha quedado cuarto y segundo. Lo cual es una excelente noticia para él, joven jugador, insistimos, gran jugador, pero no sé si es una excelente noticia para Leaf Golf, ¿no? O sea, si yo fuese el saudí de turno que estoy un poco quedando ahí al mando, y nuestro mejor jugador en estas dos semanas ha sido Kev Kanyana, ¿no? Insisto, con un cuarto y un segundo, quitando a Abraham Anzer, por supuesto, que ganó, pero que no ha jugado en Oman. Pero bueno, como digamos con consistencia, ¿no? Sí, sí, sí. Por media. Sí, sí, por media. Ha sido el mejor. El mejor dice mucho y bueno de él, de Kev Kanyana, y creo que dice poco y no tan bueno de los Koepka o Stoisen, por ejemplo. Claro, claro, claro. Sí, 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 totalmente. Yo creo que al final la falta de competición se tiene que notar. Es que, entre otras cosas, ¿eh? La falta de competición, por supuesto. Y después, lo que tú decías también, ¿no? Pues eso, la falta de necesidad, ¿no? No vamos a ser nosotros los primeros que descubramos aquí lo importante que es el hambre en el deporte y en la competición. Es muy importante. Está muy asociado. Y claro, evidentemente, es que es por pura lógica. Los jugadores de Leaf Wolf tienen un poquito menos de hambre que el resto. Porque es así. Porque es así. Porque lo tienen, ¿no? Ya asegurado. Ahora, habrá algunos que, incluso sin tenerse hambre, son extremadamente competitivos porque los llevan en la sangre y en su naturaleza. Pero es mucho más difícil. Es mucho más complicado. Sí, lo tienen un poquito más complicado. Y también tendrán que irse adaptando, claro. Claro, exacto. Es la primera vez que, por ejemplo, han vivido el hecho de acabar muy pronto la temporada y empezarla muy tarde, ¿no? Y entonces, bueno, a todo eso también hay que irse haciendo, ¿no? Es verdad. Creo yo. Sí, sí, sí. A tantas semanas, ¿no? Sin competir, así que... Y que te escueza, ¿no? O sea, yo creo que Brusco Epca, si se habrá vuelto escocido, realmente, ¿no? Claro. El hecho de que te escueza lo mal que lo has hecho, lo horrible. Digo para ser qué tipo de jugador es, ¿eh? Sí, sí, sí. Insisto. Claro, claro. O de Chambó en Arabia, ¿no? De Chambó no ha jugado tampoco a las dos semanas. Pero fue un horror, ¿no? Sí. En Arabia Saudí. Bueno, estos jugadores, el hecho, o sea, el escozor, ¿no? Oye, dos veces que salgo de Leaf, o sea, de nuestra fiesta y nuestra exhibición y me pegan estos revolcones, te tienes que escocer. Y como son muy buenos, ¿eh? Y ya han demostrado su coraje competitivo otras veces, pues entendemos que antes o después también tendrán que volver. Pero a lo mejor no, ya lo veremos, ¿no? Claro. Todo esto va a ser un proceso también muy interesante de seguir. Muy interesante porque va a estar más en ellos, porque no es tan sencillo como antes. Tú antes, cuando tenías un mes malo, cuando tú tenías una racha mala de torneo, por ejemplo, he fallado cinco cortes seguidos. Te ibas al ranking, que era muy fácil, ¿eh? Te ibas al ranking, en este caso a la CEDESCAP, o te ibas al ranking del circuito europeo, o te ibas, por supuesto, al ranking mundial y decías, ya, ya, es que estoy el 173 de la CEDESCAP. Es que tengo que apretar porque me quedo fuera de los playoffs. Es que me quedo fuera de los playoffs. Es que me quedo fuera de qué tal. Es que puedo perder la tarjeta. Es que me puede pasar esto. Es que me voy a quedar fuera de los grandes. Es que voy a tener que ir a jugar la previa del US Open, la previa del British. Es decir, había referencias. Fíjate lo que te digo. Es que mi Cádiz no cobra un bonus decente desde hace tiempo. Y aquí no. Es que aquí lo tienen todo absolutamente amarrado. O sea, lo hemos dicho tantas veces. Quedas el último todas las veces en un torneo de league goal y lo mínimo que vas a ganar son 120.000 dólares, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues eso. Es que a todo eso también habrá que irse haciendo. Claro. Porque es lo que tú dices. Es que en las otras circunstancias, un jugador del PSATUR tira él. Va tirando él del carro, del carro de todo su equipo. Sí. Y luego con todas esas referencias, ¿no? De ranking mundial, de los grandes que se acercan, de la FedExCup o de la Race to Dubai, como quieras verlo, ¿no? Sí. Y ahora como que entra todo, se queda todo un poquito más en el limbo. Exacto. Y tienes que tirar más ese de eso, el escozor, ese del que yo te decía. Tú lo has dicho, no, no. Está muy bien definido, el escozor. El escozor ahora... Que vuelvas escocidito. Que vuelvas escocidito, ¿no? Esa es la clave. Si de Chambó y Coepca, ¿no? Por irnos a los grandes nombres. Sí, sí, sí. Si han vuelto a sus casitas escociditos, pues las cosas van bien. Las cosas irán bien para ellos, digo, ¿eh? Sí, sí. Para ellos, para Liz, en general, ¿no? Sí. Si han vuelto como que al pairo, que me la trae todo al pairo, pues mal asunto, mal asunto. Y todo esto es lo que vamos a ir viendo, rascando y examinando, evaluando, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí, efectivamente. Eso es lo que tendremos por delante. Así que, que nada, que esto ha sido, digamos, todo el análisis de todo lo que ha dado, que ha sido una barbaridad, ya lo ven, ¿eh? Y que ha estado muy divertido. Queremos muchos fines de semanas así, muchas semanas así de golf. La que viene por delante tiene toda la pinta de ser igual o mejor todavía, ¿no? Con ese, sobre todo, con ese génesis invitation. Disparos a la cruceta. Ahí, a la cruceta. A la cruceta, efectivamente. Que vengan mucho y que se mueva mucho la portería, ¿no? Eso es que se empieza a mover la portería, que cosa más bonita, por Dios, de tiros. Así que nada. También hay que decir que es un poco caótico todo. O sea, nuestra intendencia, no sé si esto le interesa mucho al oyente de bola provisional, nuestra intendencia es muy caótica. Pero bueno, no deja ser divertido. Hubo un día, ¿qué día fue, Alejandro? El sábado. De sábado a domingo. De sábado a domingo. Terminaba el juego y terminábamos de trabajar las crónicas, los textos, no sé qué, de Fénix. Y estaba empezando ya la última ronda en Singapur. No, ya había empezado, de hecho. Ya había empezado, sí, sí. Yo creo que publicamos el último texto de todo lo que había ocurrido en Fénix el sábado y ya había empezado Alex el Rey a jugar, ¿no? O sea que... Sí, sí, fue... Es divertido. Luego tienes que ir durmiendo a ratitos. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Como somos unos fenópolis, pues incluso hasta eso te hace sentir especial. Es que nosotros somos gente, ¿eh? Somos gente muy extraña, muy bohemios, que estamos por la noche viendo unas cosas. Estuvimos, dormimos un ratito por aquí, un ratito por acullar, ¿eh? Exacto. Y así se va tirando el día. Y te lo vas creando. Si no se engaña uno mismo, si no te engañas a ti mismo, ya... Difícilmente. Difícilmente. Pero bueno, esperemos que todo eso sea para satisfacción de nuestros lectores. Que lo disfruten ellos y que realmente se lo pasen bien. Leyendo Tengol. Oye, que de eso se trata, ¿eh? Que de eso se trata al fin y al cabo. Y escuchando esta bola provisional. Pues nada, que tengan todos una gran semana por delante. Que volvemos el jueves, como siempre, en esta bola provisional. Y que decirles que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y por supuesto, a ti, David Durán. Muchísimas gracias. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Niña de mis amores, qué guapa está, qué guapa está, qué guapa está. Que no son las flechas, la culpa del indio. Que no son las flechas, la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o avión. La culpa del indio. La culpa es del indio La culpa es del indio La culpa es del indio La culpa es del indio